Antes de iniciar quisiera recomendarte a que nos sigas en nuestro Twitter del canal Somos, y no lo digo a la ligera, de los medios que más rápido suben todas las noticias respecto al cine, series, cómics y videojuegos Así que si a ti, como a mí, te gusta tener las noticias al instante, no puedes seguir mejor canal de Noticias Geek Por lo que te invitamos a seguirnos en Twitter en nuestro perfil que puedes ver en pantalla Sin más que agregar, hola, yo soy Rorschach y esto es The Watchtower Estos meses han estado muy enérgicos en lo que a Marvel Comics refiere Con en inicios de años lidiando con King King Black y todo el arco devastador de Gnull, el dios simbiote Luego anunciando que a finales de este año tomara lugar el evento de la muerte de Doctor Strange Con Stephen Strange muriendo y el universo de Marvel teniendo que buscar un nuevo reemplazo para ser la o el hechicero supremo Y ahora, sacado totalmente de la nada, Marvel confirma el acontecimiento de la muerte de Wanda Maximoff Mejor conocida como la Bruja Escarlata Pero vamos por partes primero Esta historia tomó lugar en X-Factor número 10 que salió a la venta este mes de junio Con el cierre narrativo de Williams con este equipo siendo un epílogo para el evento de Hellfire Gala Un evento formal con todos los mutantes y sus alianzas significativas Dando la mayor celebración jamás hecha en su raza Todo esto en la isla de Krakoa, que recién mismo ser introducida a Marvel Comics hace dos años con Hickman Reestableciendo el status quo de los mutantes Lo cierto es que poco sabemos de cómo fue el asesinato Ya que ni siquiera el número se centra en ello Siendo más un número para cerrar arcos de los personajes de X-Factor Y que al final cuando Speed, el hijo de Wanda y gemelo de Wiccan, llega a la celebración Es quien descubre el cuerpo de su madre yaciendo en el suelo con marcas de asfixia en el cuello Siendo la página final con el equipo original mutante, examinando el cuerpo y con Wolverine diciendo ¿Dónde está Magneto? Con Marvel anunciando ahí mismo el mini evento a continuación titulado El juicio de Magneto Que llegará en agosto conformado por cinco números donde, justo, estará centrado en un juicio hacia Eric Como principal sospechoso y culpable por el asesinato de Wanda Maximoff Es la primera vez en que en sí muere Wanda Maximoff en los cómics del universo 616 Habiendo otros sucesos parecidos, pero solo siendo estratagemas de Wanda Y también hay razones para creer que esta muerte es solo otra treta más Por un lado, próximamente tomará lugar el evento de Darkhold Protagonizada por Scarlet Witch Y aunque Marvel ya confirmó que Darkhold es cronológicamente antes de su muerte Igual está el hecho de que Wanda es la principal candidata para tomar el lugar de Stephen Strange Como la nueva hechicera suprema tras su muerte Y, muy curiosamente, justo en los eventos de este año estarán lidiando con la muerte de los personajes Que protagonizarán el siguiente y más importante film en el MCU con Doctor Strange Multiverse of Madness Considerando que Marvel Comics ya ha mostrado reflejar mucho el status quo de sus personajes En comparación a sus equivalentes en el MCU Podemos estar muy seguros que ambos volverán y pronto Sin embargo, esta muerte de Wanda justo es una excelente opción para recanonizar y reajustar varios sucesos del personaje No es sorpresa su muerte en la tierra de Krakoa Siendo que hace poco se reveló que no es mutante y varios de esta raza la llaman la hereje por los acontecimientos de House of M Después de Avengers vs. X-Men Marvel delegó mucho a su personaje después de darle mucho peso narrativo en varios eventos Siendo este su mayor envolvimiento en un evento desde hace más de 5 años Por lo que no sorprenderá que justo Williams utilice esto para resucitarla más ad hoc a las narrativas contemporáneas Sin mencionar que en Krakoa los mutantes resucitando son el pan de cada día Siendo así una oportunidad perfecta para recanonizarla como parte de esta raza Pero bueno, estas solo son teorías y tendremos más respuestas dentro de un mes con The Trial of Magneto Espero te haya gustado este breve video No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte Yo soy Rorschach y nos vemos en el siguiente video aquí en The Watchtower ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.